Escuchas el simulacro navideño volumen 2 de Zona Music Records Visita nuestro sitio web www.zonamusicrecords.com Escuchas el simulacro navideño volumen 2 de Zona Music Records Escuchas el simulacro navideño volumen 2 de Zona Music Records Escuchas el simulacro navideño volumen 2 de Zona Music Records Escuchas el simulacro navideño volumen 2 de Zona Music Records Eres un habladorcito Y a donde quiera que llegas Vas diciendo que eres un machito El machito, el machito, el machito El machito, el machito Escuchas el simulacro navideño Volumen 2 de Zona Music Records DJ Daniel Peña El salvador de Zona Music Records Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Dicen que las brujas, caramba, van de cuatro en cuatro Dicen que las brujas, caramba, van de cuatro en cuatro Con un beso y un garabato, vamos a casarla Con un beso y un garabato, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Siempre el amor ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí viene la bruja, caramba, por el horizonte Ahí viene la bruja, caramba, por el horizonte Unas dicen que es Margarita y la otra es Juanamonte Unas dicen que es Margarita y la otra es Juanamonte Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito Escuchas el simulacro navideño volumen 2 de Zona Music Records Cuando truene en Corcovao es porque quiere llover Es que va a llover Dice la gente que va a llover Es que va a llover Es que va a llover Los que conocen a Corcovao Dicen que ya le tienen la fe Que cuando truena para ese lado Es un diluvio que va a caer Es 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 un diluvio que va a caer Cuando sale un arco iris después de una tempestad Cuando sale un arco iris después de una tempestad Ya no llueve más, ya no llueve más Pasan las nubes y nada más Ya no llueve más, ya no llueve más Cesa la lluvia y calienta el sol, sale el conejo del matorral También sale tena o cimarrón, a pisotear la tierra moja Ya no llueve más, ya no llueve más Pasan las nubes y nada más Ya no llueve más Ya no llueve más Pasan las nubes y nada más Si, 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 no, no, no Que movimienta cadera, lleva negra y dice Cuando el mono colorado roca antes de amanecer Cuando el mono colorado roca antes de amanecer Es que tiene sed, es que tiene sed Si el mono lo que es que tiene sed, es que tiene sed, es que tiene sed Está en un árbol encaramado, deseando el agua para beber Y apenas frena pa' corcovado, ya el mono sabe que va a llover Es que va a llover, es que va a llover Es que va a llover, es que va a llover Visita nuestro sitio web Es la hechicería que está concentrado en ti Es la hechicería que está concentrado en ti En ti, en ti Ya bebiste de la toma muchacha y en el achiote con hojita de querer Entre las mujeres mi vida, tú serás para mí Entre las mujeres mi vida, tú serás Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos Es la hechicería que está concentrado en ti Es la hechicería que está concentrado en ti En ti, en ti Ya bebiste de la toma muchacha y en el achiote con hojita de querer Ya bebiste de la toma muchacha y en el achiote con hojita de querer Entre las mujeres mi vida, tú serás para mí Entre las mujeres mi vida, tú serás Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría Búscanos en Facebook como Zona Music Records DJ Daniel Peña en los controles Escuchas el simulacro navideño volumen 2 de Zona Music Records Cada quien tiene lo que tiene y cada quien sabe lo que tiene Cada quien quiere lo que tiene y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuidan lo que tienen y todo el mundo cuida sus cositas La gente de San Antonio, cuida sus cositas La gente de Houston, cuida sus cositas La gente de Dallas, cuida sus cositas La gente de California, cuida sus cositas La gente de las Carolinas, cuida sus cositas La gente de Nueva York, cuida sus cositas Y la gente de la Florida, cuida sus cositas Y en verdad, que todo el mundo cuida sus cositas Y Víctor Mata, muévete, muévete Y dice Cada quien tiene lo que tiene Y cada quien sabe lo que tiene Cada quien quiere lo que tiene Y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuidan lo que tienen Y todo el mundo cuida sus cositas Todos los que están bailando Cuida sus cositas Todos los mexicanos Cuida sus cositas Todos los salvadoreños Cuida sus cositas Todos los colombianos Cuida sus cositas Todos los locutores Cuida sus cositas También los promotores Cuida sus cositas Visita nuestro sitio web Con las cucas de mi tierra Con ellas me quedo yo Le echan harina de trigo Y canela Que ricas son Las cucas de margarita Con toda una colación También les he canelao Esas no las cambio yo En el centro de la plaza Todo era revolución Por cuanto me das la cuca Te dije a doña de honor Recuerde usted mi vecina La última vez me la dio Más cara que margarita Y más negra que la de Ivón La cuca viene por maldita Produce gran sensación Esa la tiene salita Marcela y la bella flor Blanquita me dio la cuca Más barata que marquita Pero prefiero la de Olga Porque esa es más redondita La cuca, la cuca Me gustan, me gustan las cucas La cuca, la cuca Caramba me gustan las cucas Cambio cucas No me pellique la cuca Lucía me reprochó Después se pone maluca Si no preguntenle a Sol María tiene su problema Tiene que esconder la cuca Como le pasó a Cristina Cuando la muestra se asusta La cuca cuando está vieja Esa pierde su figura Anita, Sonia y Amparo Por eso no se preocupan Radismónica y Estela Saltaban de la alegría Cuando el cliente cogía su cuca Y al paso se las mordía La cuca de Magdalena No tiene muy buen olor Como lo tiene Martica Con buena ventilación Baila la lomba Baila la lomba Baila la negra Baila la cumbia campanera Baila la cumbia campanera Baila la rumba Baila la cumbia campanera Baila la rumba Baila la negra Baila la cumbia campanera Baila la cumbia campanera Baila la cumbia campanera ¡Ey! 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 Baila la rumba, bailando negra, baila la cumbia campanera Escuchas el simulacro navideño volumen 2 de Zona Music Records Ella, ella es una chica muy linda Yo la conocí en Huatulco, y en las calles de Atapulco En Pepito, todos la llaman la papalote Vuela como guajolote, y batea como una mula en la altura También la vi en el tenampa, cantando y tomando tequila También la vi en el tenampa, cantando y tomando tequila Pero lo que anda pisteando, es un mariachi pa' quitarme la vida Pero lo que anda pisteando, es un mariachi pa' quitarme la vida Se busca la papalote Se busca la papalote Música Ella, ella nunca se pasa de copa Por emborraché la hora, pero no cayó la loba En su pelo, ella lleva la foto del cuintre Que le hizo doce cuintre, cuando era mancornadora Que boba También la vi en Garibaldi, cantando y tomando tequila También la vi en Garibaldi, cantando y tomando tequila Pero lo que anda pisteando, es un mariachi pa' quitarle la vida Pero lo que anda pisteando, es un mariachi pa' quitarle la vida Colero, lero, lé, lé, lé Se busca la papalote Colero, lero, lé, lé, lé Antacucuria, somos coñote Colero, lero, lé, lé, lé Se busca la papalote Colero, lero, lé, lé, lé Antacucuria, somos coñote Escuchas el simulacro navideño Volumen 2 de Zona Music Records Visita nuestro sitio web www.zonamusicrecords.com Y dice Y si, 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 no, no, no Y llegó la fiesta cumbiambera Llegó la fiesta cumbiambera Allá en la playa el Majahual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbiambera Allá en la playa el Majahual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar Que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que vamos para amanecer Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbiambera ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que vamos para amanecer Y es verdad Que vamos a amanecer Muévete negra Música Y dice Tan que saldé Por racharme Andaré por las calles De esta ciudad tan grande Dignaré por tu amor Por lo que fuimos Por calmar el dolor Que marcó tu traición El dejarte No pretendas que yo Vuelva a buscarte Porque es mi corazón Y al que rompiste Quiero curarme Y esa herida mortal No para desangrarme Y me voy a quedar Y me voy a quedar en el bar Solo para olvidarte Cantinero Sirva otro tequila Que quita mi herida Ay, 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 ay Amor, amor ¿Por qué me dejaste? Música Por tu amor Ay, 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 ay Amor, amor ¿Por qué me dejaste? Ay, 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 ay Amor, amor ¿Por qué me engañaste? Música Ya no puedo volver Hay que romperme Porque es mi corazón Y al que rompiste Quiero curarme Y esa herida mortal No para desangrarme Y me voy a quedar en el bar Solo para olvidarte Cantinero Sirva otro tequila Que quita mi herida Y me voy a quedar en el bar Solo para olvidarte Ay, 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 ay Amor, amor ¿Por qué me dejaste? Ay, 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 ay Amor, amor ¿Por qué me engañaste? Ay, 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 ay Escuchas el simulacro navideño Volumen 2 De Sonam Music Records ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!